Por acá tenemos las fórmulas de complemento y de suplemento de un ángulo, aplicando, a ver acá dice complemento de 33, así que utilizamos esta fórmula que dice que es igual a 90 menos lo que está dentro de este paréntesis, así que acaba el 90 y le resto lo que está adentro del paréntesis que es 33, 90 menos 33 sería 57. Listo, ahora el otro, suplemento de 80, ahora la fórmula de suplemento vemos y dice 180 menos lo que está dentro del paréntesis, así que va acá 180 menos lo que está dentro del paréntesis que es 80, restamos y sale 100 y este sería el resultado. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.